ahora que diapositiva 58 para clase de diseño publicitario hoy estamos 9 de junio del 2020 ok viendo esta presentación de de diseño entonces vean que eso se llama es un círculo cromático eso sería el color ustedes lo tuvieron que haber visto verdad quiero que para la otra semana van a hacer este círculo en una hoja y lo van a pintar tal cual así como están y van a hacer todo esto que está aquí todo eso lo van a tener que dibujar con los instrumentos de dibujo técnico y ahora tal vez voy a dar un tip de cómo se puede hacer eso ok pero quiero que lo dibujen y lo pinten tal cual eso es pura teoría del color si ustedes ven tenemos los primarios azul, amarillo y rojo tenemos los secundarios que es el naranja que nace del amarillo y el rojo si se los combina entre amarillo y azul nos nace el verde y azul rojo y violeta ok entonces obviamente ya después estamos los que están en la tercera posición del círculo cromático señor tiene que ser con lápiz o puede ser con pintura también lo que usted quiera ok si fuera yo yo lo haría con lápiz por facilidad porque con pintura me costaría más a mí a mí me costaría más sería más lerdo entonces yo lo haría con lápiz es que y no queda como bien yo sea nosotros lo hemos hecho con lápiz pero no tampoco queda así como que muy bien o si no yo no supe pintar está bueno eso ok no, no, no importa usted escoja si puede con pintura mejor entonces hágalo como un pedazo de cartulina ¿verdad? para que se vea mejor ok vamos a ir viendo esas diapositivas de la 59 vamos a ir pasando vean eso el tema de los contrastes que eso es lo que ustedes estaban haciendo en un resumen de la semana pasada vean los contrastes que trabajan aquí por ejemplo en esas en esa publicidad donde hacen contraste amarillo con con violeta y vean que el amarillo es un contraste con violeta veanlo aquí amarillo violeta vean que si me paso nuevamente a esos contrastes rojo amarillo el rojo amarillo son colores primarios siempre hacen contraste rojo amarillo hacen contraste azul rojo contraste amarillo azul hacen un contraste la famosa McDonald's otro tipo ya de de contrastes fuertes pero van a empezar a hacer el resumen para esta semana va a ser de textura que es la diapositiva 62 62 63 64 no perdón 67 la proporción eso es precioso la proporción es un principio del arte que describe el tamaño localización cantidad de un elemento en relación a otro aún todo en una obra teniendo un gran impacto en la armonía en la pieza individual eso se utiliza mucho en diseño arquitectónico van a hablar sobre el riendo que es la diapositiva 70 hasta vamos a dejarlo hasta 73 entonces vamos a hacer un resumen de la creo que 56 les digo si de la 58 perdón tarea de diapositiva si señorita no dijo 62 si si pero es que ustedes quedan en 57 es que las las 58 59 y 60 no tienen nada que resumir si usted lo ve ok entonces como las para ir como en orden 58 y 7 hasta la 73 obviamente por ejemplo de esto de eso no puede ser un resumen verdad o no puede ser un resumen por ejemplo de esta imagen podría ser una explicación de la imagen pero no hasta las 72 y ahí terminamos en ritmo que es otro de los elementos del diseño muy importante que ustedes tienen que manejar ok chiquillos y eso es con respecto a la presentación vamos a ver aquí en el chat me escribió dice el círculo cromático colocar el marco no no Hillary no hay que hacer eso no hay que hacer eso y después me escribió ah bueno si ya me escribió ok chicos ahora voy a compartir pantalla compro ya un trabajo ahí que estamos haciendo ok voy a copiar esto y lo voy a poner por aquí voy a pasarme a trabajar en AutoCAD 2D porque estoy trabajando en 3D y me salvo un poquito ok hoy vamos a hacer van a hacer un dibujillo chiquillos para o sea vean las tareas que ya tienen el resumen de la diapositiva 6.2 a la 7.3 tienen que hacer el círculo cromático a lápiz y tienen que hacer este dibujo o sea son 3 cosas vamos a poner aquí círculo cromático cuando llegue el profesor de ustedes de verdad va a estar todo feliz conmigo círculo cromático y dibujo de los cruces ok este dibujo es muy sencillo es lo que van a hacer ustedes para la próxima semana es un se puede decir que un nudo sin fin verdad si ustedes ven sube baja sube baja sube baja ok entonces para efectos de esto vamos a copiar esta mesa y lo voy a colocar aquí y me voy a borrar este es el que ustedes hicieron la semana pasada que les queda muy bonito y vamos a trabajar en línea ok siempre que yo tengo la hoja verdad la alineo la pego a la mesa es lo más importante tener alineada la hoja a la mesa con la regla ok entonces yo lo primero que hago es siempre si yo hago un dibujo centrado verdad saco el centro para sin realizar no medir nada yo sé que ya es en el centro voy a hacer una cruz ahí y voy a obtener esta cruz ok ya esas dos líneas no me sirven de nada entonces yo tengo ahí esa esa cruz y vamos a hacer este nudo sin fin ok dice que lo primero si ustedes ven él tiene espacios a cada dos centímetros después de la cruz tiene espacios a cada dos centímetros entonces vamos a hacer líneas verticales a cada dos centímetros una dos tres cuatro vean como queda el dibujo ahí y para acá también ¿cómo se harían esas líneas? obviamente se tienen que hacer con la regla T y la escuadra vertical tirando estas líneas a cada dos centímetros si yo vengo y la nido vean que esta es la línea del centro y del centro para acá son dos centímetros veanlo ahí dos centímetros y adivinen que para acá esto le voy a cambiar un toque el color nada más para que no se nos confunda la del centro vamos a ponerla un poquito más clara ahí está bien y dos centímetros también para acá una dos tres cuatro y para abajo también una dos tres acá va a ser como una cuadrícula esta la vamos a poner de otro color voy a ponerla amarilla y esta la voy a poner amarilla esas son las dos del centro no tienen que repintarlo ustedes en el dibujo son líneas guías es para que ustedes sepan a dónde estoy trabajando yo en el centro ok entonces vamos a poner esta a la par para tenerle una guía cuando yo hago esa cuadrícula chiquillos se hace una cuadrícula ya con esa cuadrícula yo puedo hacer todo esto entonces yo voy a agarrar vamos a cambiar de color voy a agarrar el lápiz dos H digamos y voy a ir resaltando vamos a resaltar esta vez con un turqués es anciano entonces ¿cómo empiezo yo a marcar? empiezo en ese primer punto de aquí voy a pasarme a otro otro vean cómo empiezo a marcar desde ese punto de aquí hasta aquí y vengo y va hasta ahí esta esta vengo y la marco suave que se me quedó pegado esta voy a ir y voy a marcar de aquí hasta aquí hasta ahí esta vengo y marco de aquí hasta aquí aquí marco el cuadrito del centro y vean cómo comienza a marcarse y ahí va a quedarme igual a esta después vengo y voy a marcar de aquí hasta aquí aquí y ahí nuevamente vuelvo y marco de aquí hasta aquí después este vengo y marco de aquí hasta aquí y cierro voy de nuevo de aquí hasta aquí y cierro y después esta de aquí hasta aquí abajo cierro me falta marcar ese pedazo marco aquí aquí y aquí entonces ustedes ven ya yo tengo ahí la pieza dibujada todos los demás son líneas guías y yo tengo que repintar y que se me forme este nuevo este nuevo sin pinta si yo apagara esta y apago la línea guía vean dónde van a apagar las líneas guías va a apagar la línea guías ¿lo vieron ahí? la línea guía está abajo las apago y así el dibujo cuando ustedes ya repinten se va a ver igual igual pues de nuevo ahí se ven la línea guía ustedes repintan encima este dibujo está muy sencillo es un nudo y es para para trabajar con procedimientos gemétricos ortogonales está muy sencillo estaba más difícil de la semana pasada honestamente el del entretejido que era esta estaba más chivada esta de hecho pero bueno ese es el dibujito que tienen que hacer para esta semana chiquillos y no sé si alguien tiene alguna consulta ¿no todos? yo no ok voy a encender aquí el entretejido para que se vean que he guardado el video entonces chicos igual el mismo procedimiento pegan la hoja la línea en la regla T sacan la línea del centro hacen una cruz en línea guía aquí le va a marcar queda amarillo por un efecto nada más de que no se les borre y y acá dos centímetros hacen líneas horizontales y verticales vean que del centro para acá son una dos tres cuatro líneas para abajo una dos tres cuatro de esta una dos tres cuatro ok entonces eso sería chicos por esta semana recordar son tres tareas el resumen de diapositiva de las seis dos a las siete tres el círculo cromático pintarlo y hacer este dibujito y no sé si tienen alguna consulta voy a dejar de compartir si señor este yo lo más seguro ya en estos días le mando el resumen cuando termine este que hay que hacer para mandarle todo junto pero no importa si le hago todo un mismo resumen no 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 importa que hagan todo mismo ese resumen está bien bueno más bien no importa que sea un solo trabajo pero si le pone no sé trabajo de la semana tal y el otro trabajo de la semana tal para que se sepa que está haciendo los dos para que quede como la evidencia bueno y no chicos muchas gracias a todos ustedes por conectarse sé que es cansado la noche y hoy vimos bastante a pesar de todo aquí vimos bastante hicimos un dibujo vimos el tema vimos el tema los logos para la otra semana los que me fallaron con los logos me lo tienen que entregar y lo van a exponer aquí otra vez esta vez ya no les sé que les voy a preguntar les gusta o no tienen que exponer y van a explicar bueno me gusta por esto y esto me transmite todas las sensaciones que les transmite al logo lo van a explicar como castigo entonces y los que les digan algunas correcciones tratemos de corregirlo esto no es porque yo quiero que hables mal sino porque estamos haciendo un juego que yo soy el cliente pero yo estoy pidiendo a los que ustedes me hagan un logo como si yo fue el Disney el que les va a pagar a ustedes para hacerse su propio logo entonces quiero que sea un logo que a mí al final me tiene agradando eso es lo que ustedes van a lidiar con eso en el mercado a veces yo he hecho casas que digo wow esa es la mejor casa del mundo está perfecta y llega el cliente y me las arma ahora ya se me dan ganas de pegarle pero ahí no puedo entonces chicos bueno muchas gracias por haberse conectado y buenas noches a todos y Dios me los bendiga no sé si tienen algún gracias trofe gracias trofe chao chicos Dios me los bendiga a todos y de verdad muchas gracias igualmente igualmente vamos a la bendiga vamos a la bendiga vamos a la bendiga